¿Quiénes recibirán el bono de la patria de 1.200 bolívares? Aquí te lo decimos. El gobierno de Venezuela inició el pago de un bono de la patria que va de 7,200 a 1,200 bolívares a través del sistema patria. Este bono de la patria comenzó a depositarse el lunes 10 de abril, según informó este miércoles Patria Digital en su canal de Telegram y en su cuenta de Twitter. Se trata del bono de corresponsabilidad y formación del mes de abril de 2023. Este lo reciben los trabajadores de la nómina especial de algunas instituciones de la administración pública, entre las que se encuentran. El monto de este bono de la patria varía entre 7,200 a 1,200 bolívares, según el cargo, funciones, condiciones y horario de trabajo así como de la evaluación del desempeño del trabajador realizada por su supervisor. Estos montos equivalen en dólares a 295 dólares y 50 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela, B Grande S. B Chica, que se ubica en B Grandes 24, 4 por dólar. Este bono de la patria de corresponsabilidad y formación experimentó un aumento de 42% respecto al monto máximo que se pagó en el mes de marzo, cuando se ubicó en B Grande 5,040, equivalente a unos 206 dólares, como informó Morocota Coin. En dólares el monto de este bono osciló el pasado mes entre 206 dólares y 219 dólares, según la tasa para este viernes del Banco Central de Venezuela, B Grande S. B Chica, debe Grandes 24, 52 por dólar. La institución pública donde elabora el trabajador deberá enviar mensualmente la nómina de su personal para que luego los fondos sean liberados por la plataforma patria. Recuerda que cada bono de la patria se pagan de manera gradual y directa, no requiere ningún escaneo ni validación. No te dejes estafar. Los beneficiarios siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán de la Inegrado 67.373 o por la aplicación B Monedero del Sistema Patria. Ten en cuenta que sólo recibirás el bono de la patria que te corresponde según tu condición social, madre en lactancia, embarazadas, jefe o jefa de hogar, estudiante, pensionados, adultos mayor, personas con discapacidad, entre otros. 1. Estar registrado en Plataforma Patria. 2. Trabajar en instituciones del Estado que entregue este bono de protección social. 3. Si has tenido problemas para recibir el beneficio, debes estar informado sobre las noticias recientes en el blog de Plataforma Patria y su cuenta en Telegram haciendo clic aquí. 4. Toma en cuenta que cuando recibas el bono de corresponsabilidad y formación te llegará un mensaje de texto a través del número 3532 de Plataforma Patria. 5. Mantén actualizada tu cuenta en la Plataforma Patria. 6. Si te llega el bono debes ingresar a tu cuenta Patria y enseguida a aceptarlo. De lo contrario, si dejas pasar un máximo de 15 días sin retirarlo, se lo adjudican a otra persona. Entre el sábado primer grado y este 12 de abril, comenzaron a pagar los siguientes 13 bonos de la Patria y que aún se encuentran activos o depositándose. Este mes de abril de 2023 pagarán 23 bonos a través del sistema Patria. Los siguientes pagos que verás a continuación no incluyen otros que, de manera extraordinaria, puedan asignarse. Tampoco contemplan el aumento de los montos que suelen realizar a principios de cada mes.